Fue uno de los padres de la libertad y la independencia de Polonia. Con estas palabras, el jefe de la diplomacia polaca ha rendido meneje a Tadeusz Mazowiecki, fallecido en Varsovia a los 86 años de edad. La historia le recordará como el primer jefe de gobierno no comunista de Polonia, un cargo al que llegó tras las elecciones de 1989, ganadas por la oposición aglutinada en torno al sindicato Solidaridad. Figura fundamental de la resistencia contra el comunismo, Mazowiecki fue, junto a Lech Valença, uno de los artífices de las negociaciones de la Mesa Redonda entre el poder comunista y la oposición democrática. A mediados de los 90, Mazowiecki fue nombrado enviado de la ONU para los Derechos Humanos en la antigua Yugoslavia, pero tras la matanza de musulmanes bosnios en Sevrenica, Dimite. Hasta su muerte, ocupó un cargo de consejero del presidente polaco. Gracias. 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 Gracias.